Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. El día de hoy les traigo un vídeo para mostrarles el nuevo calendario de entrenamiento. Este calendario es algo que me han estado pidiendo bastante dentro del canal. Es un calendario donde vamos a trabajar todo nuestro cuerpo de una forma totalmente integral. Vamos a trabajar las piernas, vamos a trabajar todo el núcleo, pectorales, vamos a trabajar los brazos. En fin, es un calendario súper completo para trabajar todo el cuerpo, para que puedas organizar las rutinas de una mejor manera dentro de un mes. Vamos a estar subiendo estos calendarios mes a mes para irle dando continuidad. Vamos a empezar a hacer calendarios para tonificación. Y es más, si ustedes me lo piden, podemos empezar a hacer calendarios para rutinas un poquito más pesadas, para definición, para aumentar masa muscular. Pues espero que les guste. Aquí les voy a ir guiando en el calendario. Únicamente tienen que dar clic dentro del nombre de la rutina. No es necesario que lo impriman. Recuerden, cuiden ese medio ambiente. Únicamente dan clic en el nombre de la rutina y dando clic los lleva directamente a la rutina que tienen que realizar mes a mes. Vamos a trabajarlo de lunes a viernes. Y los sábados yo les recomiendo que vamos a hacer un poco de caminata, vamos a trotar, vamos a salir a correr para despejarnos un poco y no quedarnos totalmente encerrados en casa los seis días de la semana. Y el domingo, eso sí, día de descanso. Es muy importante también que cuides tu alimentación porque al combinarlo bien con las rutinas, ya verás que vas a tener muchos, muchos mejores resultados. Pues espero que les guste el calendario que he organizado. Y recuerden, vamos a estar subiendo mes a mes. Recuerden seguirme en mis redes sociales, en Facebook como Adrián Feed, igual en Instagram, en Twitter. Aquí encontrarán mis cuentas donde me pueden seguir. Ahí vamos a ir actualizando también todas las rutinas, todos los calendarios. Y ahí me puedes dejar también tus comentarios, ¿ok? Bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima sesión. Gracias.